Y unos 250 docentes de las universidades públicas y privadas elegirán este día a sus representantes. Esto con una sola planilla, luego de que las universidades públicas, debido a que las nominadas por las privadas, al final retiraran sus postulaciones. ¿Qué sucedió el fin de semana previo a la elección de los representantes de las universidades privadas y públicas en Honduras? Pues se suscitaron varios hechos y aquí se los explicamos. Las nueve universidades privadas eligieron sus candidatos para la junta nominadora. Como propietaria, la abogada y notario María Elena Ulloa, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula. Y como suplente, el abogado Odir Fernández. Por su parte, la Universidad José Cecilio del Valle emitió un comunicado donde cuestionaba la postura de la abogada María Elena Ulloa sobre las sedes. Odir Fernández, por otra parte, declinó la postulación porque no coincide con la postura de la abogada Ulloa sobre las sedes y sus principios. Seguido de ello, la Universidad de San Pedro Sula lamentó que se cuestionara a la abogada por ejercer su profesión y retiró la postulación que había sido previamente electa en una asamblea. Para la elección, queda solo una planilla, integrada por Waldo Rivera y Julissa Aguilar, que son los propuestos para las universidades públicas.